En el marco de las acciones ejecutadas por la sede de Región Brunca de la Universidad Nacional desde hace seis años, mediante el programa Promoviendo el Capital Social Comunitario, un equipo de académicos realizó durante el primer semestre de este 2021 el abordaje del componente cultural de dicha iniciativa. En esta oportunidad, el trabajo consistió en impulsar el rescate de las culturas ancestrales de los territorios indígenas de Cabagra, Ujarrás y Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas. El plan nació con el fin de disminuir el rezago social que enfrentan distintas comunidades de la zona sur, mediante la formulación integral de proyectos estratégicos orientados hacia la educación y la cultura, idiomas extranjeros, sistemas de información, turismo sostenible y la administración de la micro y pequeña empresa. Giselle Mora, Melanie Gamboa, Vanessa Granda y Tatitana Ortiz son las investigadoras de la sede de Región Brunca de la UNA, a cargo de impulsar el componente cultural en los territorios indígenas mencionados. Como parte de los resultados, se organizó una exposición para conmemorar el Día del Aborigen Costaricense, que incluyó la presentación y venta de artículos de uso tradicional elaborados por los participantes del taller de revitalización cultural que se imparte en San Rafael de Cabagra, un conversatorio sobre el accionar de la universidad en las comunidades beneficiadas, la presentación del grupo musical del territorio de Salitre, asimismo la presentación de la oferta turística que brinda un grupo del territorio de Ujarrás y recorridos por la exposición, conducidos por algunos participantes de los territorios. La actividad contó además con la participación del taller Zorro de la Etnia Boruca. Según el informe, resultados entregados en julio pasado, se ejecutó un taller de revitalización cultural que arrancó con la limpieza de la parcera Iriria Capoli, que traducido en la lengua bribria, el español quiere decir lugar de plantas. La primera acción concisió en dar mantenimiento al terreno, ya que el propósito es que alumnos de la Escuela San Rafael se involucren con el proceso de cuido, también un taller para conocer las plantas alimenticias y medicinales. Otra acción, no menos importante, concisió en la elaboración de la memoria oral de Cavagra, que hace poco inició con el proceso de transcripción y redacción de los testimonios recabados para darles un acabado que permita una lectura amena, acusada a la información recopilada. Por ejemplo, el texto denominado Reseña Histórica y Recopilaciones Bribri 2016 será ilustrado por Wilson Uva, un artista de la comunidad de Cavagra. A futuro, los académicos del componente cultural esperan avanzar en el estudio de los petrograbados hallados en Cavagra y en Ujarras.